Una vez que has terminado tu corrección en HDR, es momento de generar la metadata en Dolby Vision. Este es uno de los pasos más importantes en el flujo de trabajo Dolby. En este video vamos a mostrarte la forma de analizar el material en HDR y realizar un paso opcional en tu corrección HDR generando metadata L2 o L8, utilizando los algoritmos de análisis de Dolby. En muchas ocasiones, este análisis es todo lo que se requiere para lograr salidas con menores NITs y la salida de CDR para tu proyecto. Sin embargo, Dolby Vision ofrece todas las herramientas para ajustar la metadata para cualquier toma. Estas herramientas ofrecen un control toma a toma y Dolby Vision ajusta la imagen cuando se mapea a otras salidas. Para hacer esto, primero tienes que analizar las tomas en tu corrección final en HDR. Lo que hace el análisis de Dolby es que el algoritmo examina cada cuadro dentro de la toma y lo caracteriza con un valor mínimo, medio y máximo. Estos valores representan el rango total de la imagen y determinan la mejor forma de mapear el HDR a una versión HDR. Por ejemplo, si tu corrección HDR es masterizada en 1000 nits, pero el usuario final la ve en una televisión que solamente permite 650 nits, ¿qué sucede? No queremos cortar la información entre los 650 y los 1000 nits. Así que el procesamiento inteligente de Dolby mapea la imagen al dispositivo actual de reproducción, conservando la integridad de la señal a 650 nits, partiendo de los 1000 del máster original. Este análisis y la realización de un trim en HDR a 100 nits le da al sistema de procesamiento de Dolby toda la información que necesita para poder hacer este mapeo a cualquier pantalla entre estos dos niveles. Si olvidas crear un trim de 100 nits, ésta se genera de forma automática cuando analizas la línea de tiempo. ¿Pero qué sucede si el análisis automático no lleva la imagen a donde el colorista o de forma más importante el cliente lo desea? ¿De qué forma puedes controlar la forma en la que Dolby Vision ejecuta el procesamiento del mapeo de la imagen? Aquí es donde vienen los pasos de trim. Básicamente las herramientas de trim de Dolby Vision permiten ajustar el color toma por toma y ajustar el mapeo para asegurarse que la corrección derivada en SDR y HDR se reproduzca en los dispositivos de reproducción del cliente, representando la intención creativa del director de la mejor manera posible. Esto genera lo que se conoce como metadata L2, o si estás utilizando Dolby Vision 4, metadata L8 que represente el estilo final. Recuerda que esta metadata no cambia nada en tu corrección HDR-PQ, solamente especifica la forma en la que los dispositivos de reproducción mapearán la imagen de acuerdo con su funcionalidad individual. Yo ya he configurado mi proyecto como lo discutimos en videos anteriores, y he terminado mi corrección de color. Ahora, lo primero que haré será ir a la paleta de Dolby Vision y elegiré mi salida deseada. Dolby sugiere siempre empezar con la versión de 100 nits, ya que este es un requerimiento para los masters de Dolby Vision. Lo que tenemos que hacer es en la pestaña de Dolby seleccionar la opción de Target Display Output, revisar que estemos en 100 nits, beta 709, beta 1886, full, y posteriormente seleccionamos la opción de Analyze All, si queremos analizar todos los clips, o Selected, si queremos analizar solamente un clip. Tenemos dos opciones más, sin embargo, All y Selected son las que más utilizamos en este proceso. Una vez que el análisis está completo, al seleccionar la opción de Tone Mapping Preview, la versión en SDR se muestra correctamente en el monitor. Ahora, podemos revisar nuestra imagen e ir haciendo los ajustes que consideremos necesarios. El análisis automático ha hecho un muy buen trabajo, pero si queremos modificar algo, lo podemos hacer utilizando los controles de los streams, dentro de los que se encuentran los tradicionales lift, gamma y gain. Algo muy importante que hay que mencionar es que, de acuerdo a las mejores prácticas de Dolby, no se recomienda utilizar niveles de lift positivo para subir los niveles de negro de las tomas. Esto es porque algunos dispositivos de consumo aplicarán el lift a todas las áreas con recuadros, haciendo que los negros se vean grises en el letterbox. Por lo que es mejor utilizar gamma y gain para agregar brillo si es que la toma lo necesita. El control de Midtone Offset aplica un ajuste al nivel promedio de la imagen calculado. Esto te permite ajustar el nivel general de brillo de la toma de forma rápida, sin clipear las luces altas o emplastar las sombras. El control de Chroma Weight sirve para ajustar los colores saturados que en HDR funcionan porque se tiene un volumen de color extendido. Sin embargo, en SDR, en muchas de las ocasiones, se mantiene el brillo, pero no se mantiene el color. Para Dolby Vision 4 tenemos varios controles adicionales, como Mid Contrast Bias, que básicamente ayuda a controlar el contraste de la imagen. Lo que permite agregar o quitar contraste sin cambiar el punto negro y blanco de la imagen. El siguiente control es Tone Detail. Este funciona un poco como Sharpening, agregando contraste localizado a áreas de alto detalle. Esto puede ser sumamente útil, ya que las correcciones en HDR se ven a la vista muy nítidas. Y esto es debido al alto contraste. Pero este contraste no siempre pasa a la versión SDR. En Dolby Vision 4 también tenemos ajustes secundarios, que son muy útiles. Podemos pensar en estos ajustes secundarios como ajustes mucho más localizados. En la pestaña de ajustes secundarios tenemos dos opciones. Controles para la saturación y el tono. Permitiendo controlar específicamente un color primario o secundario, como el rojo, amarillo, verde, cian, azul y magenta. Una vez que realizamos los trims en nuestra imagen, hemos terminado. Sin embargo, si queremos o necesitamos realizar un pase adicional, lo único que tenemos que hacer es elegir otro Target Display Auto. Por ejemplo, 600 nits, P3D65, Z2084 y hacer el trim correspondiente y ajustar la forma en la que se realizará el mapeo. El CMU automáticamente interpolará entre los trims existentes y te dará una base sobre la cual puedes empezar. Al hacer un ajuste, este nuevo trim se guarda en la metadata del entregable final. Así que la realización de todos estos pasos y los pases de trims dependerá de la forma en la que tú lo quieras hacer. Algunos coloristas prefieren ver la versión en HDR y SDR de forma simultánea e ir haciendo todos los ajustes para que se vea lo más parecido posible. Otros hacen un pase dedicado. Tú puedes trabajar en la forma en la que tú lo deseas. En algunos casos, puedes copiar la información del análisis y los trims de un clip a otro. Por ejemplo, en múltiples secciones de una misma entrevista. En algunos casos, por ejemplo, cuando hay escenas con cambios bruscos de iluminación, puedes analizar solamente un cuadro como base y pegar el resultado del análisis a todo el clip. Incluso en algunos sistemas como Nucoda, puedes animar los controles de trim. Otra cosa importante es que si estás en medio del análisis de una gran cantidad de tomas y decides detener el análisis, la parte que ya se analizó se guarda y puedes retomarla en cualquier momento. Como puedes ver, las herramientas de trim le ofrecen al colorista un control preciso sobre la forma en la que su corrección en HDR será mapeada a distintos tipos de pantalla, haciendo que el trim sea lo mejor posible y de esta forma nos aseguramos que sin importar la pantalla que usa el espectador, la intención creativa se refleje de la forma más precisa. Una vez que hemos terminado nuestra corrección en HDR y todos nuestros trims, la siguiente parte es la generación de los entregables. Y en el siguiente video, veremos las distintas formas de exportar tanto tus entregables en Dolby como los archivos de metadata. ¡Gracias!